Familia de Colas Oasellena, tenemos el gusto de estar aquí con Noel Bismarte, uno de los mejores prospectos dentro de las grandes ligas y está aquí reunido con toda esta cantidad de muchachos talentosos. ¿Qué se siente estar entre tanto talento? Se siente muy bien en realidad, una oportunidad que Dios me ha brindado y estoy muy agradecido con Dios por brindarme esta oportunidad de tener estos colegas con tan buen talento y creo que sí, que en un futuro serán una estrella allá arriba. Son cuatro los jugadores que están aquí que representan también a la República Dominicana y ocho que estarán haciéndolo en el Juego de Estrella, doce jugadores. Ese número sigue creciendo, creciendo. La República Dominicana sigue llenando las grandes ligas. Habla un poquito sobre el orgullo de ser dominicano y representar también a tu país. Me siento muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de poder representar mi cultura, de representar mi badera y llevarla aquí a traer mi espalda y también de poder representar a mi pueblo, que es un logro para ellos también, al igual que conmigo. Me siento muy agradecido por eso. Mándale un mensaje entonces a todos esos niños que te van a estar viendo que en la República Dominicana sueñan con estar aquí un día, aunque sean los primeros pasos, que es llegar a este primer Juego de Estrella antes de llegar a los otros Juegos de Estrella. No, mi consejo es que sigan alcanzando sus sueños, que los sueños sí se hacen realidad, cuando y donde le pongan empeño y disciplina. Creo que esos son los valores principales para tú poder triunfar en la vida. Gracias familia. Noel Bismarte para Conlajoa se llena.